Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. Se acerca el día en que Colombia tomará la decisión de saber quiénes serán los gobernadores municipales y departamentales en todo el territorio nacional. Y la Contraloría General de la República alertó sobre varias irregularidades encontradas en diferentes candidatos en estas elecciones. Nosotros hemos recibido por parte del Ministerio del Interior más de 220.000 solicitudes o requerimientos que se han tramitado a través de la Delegada de Participación Ciudadana. Ahí hemos encontrado por lo menos más de 65 de los consultados que se encuentran inmersos en el boletín de responsables fiscales. Por su parte, una de las problemáticas que más preocupa a las autoridades es el incremento de las amenazas de los grupos armados ilegales durante este proceso electoral. En esa alerta se advirtió sobre 113 municipios en riesgo extremo, lo que significa que ya se están configurando daños que producen esos riesgos y esas amenazas. Que no hay una coordinación efectiva entre la política nacional, por ejemplo, en materia de seguridad o en materia de paz, frente a los esfuerzos locales. Los esfuerzos locales me refiero a sistemas de seguridad implementados o al combate contra grupos armados, que tienen unas dinámicas tan diferentes en Nariño, frente a lo que sucede en Catatumbo, que hace que eso genere distorsiones. Según los organismos de control, es prioridad enfrentar el abstencionismo y también las amenazas de los grupos al margen de la ley. De cara a las elecciones del próximo 29 de octubre. Desde Bogotá, Colombia, les informó Nicolás Amaya.